El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Aquí estamos, para hacernos la vida mejor. Por favor, bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a nuestro paso a paso. Hoy iniciamos una semana, ya segunda semana de diciembre. Mucha fiesta, ya hay mucho buñuelo, mucha natilla, mucha programación, mucho que hacer. Acaban de pasar los días de las velitas, de luces que iluminan nuestras familias, nuestra vida. Y antes de hacer la invitación a lo que será nuestro programa de hoy, pues tenemos que abrir un mensaje. Y es a Moni. Moni, tú nos has enseñado a llenar la vida de recuerdos. Porque los recuerdos superan el límite del tiempo y de las emociones para alojarse en lo más profundo del corazón. Con esa enseñanza te abrazamos hoy. Toda la familia de paso a paso te acompaña deseando que precisamente esos buenos recuerdos sean los que alimenten la fortaleza y el amor. Hoy, en tu familia, cuando ha fallecido tu papadrastro, como le llamabas al doctor Luis Ceballos. Nuestras condolencias para todos sus familiares y amigos. Y nuestro más sincero y cálido abrazo para ti, Moni, ante esta circunstancia. Empezamos con ese saludo. Moni no está hoy con nosotros, pero está Diana Restrebo, que nos acompaña hoy. Diana, bienvenida a nuestro paso a paso de hoy. ¿Cómo estás? Leíto, muy bien. Gracias. También quería decirle a Moni que es una guerrera, que la admiro montones. Y que sabes que te queremos mucho en el canal y que eres muy importante. Nuestra luz, Moni, es nuestra luz. Nuestra guía de este programa y, bueno, nos estará acompañando nuevamente esta semana. Iniciamos hoy nuestra semana, nuestro programa de paso a paso, hablando de programación cultural en diciembre. Acaba de pasar el fin de semana de las velitas. No sé, Diana, ¿cómo le ponen velitas? ¿Prendiste velitas? Es tradición en tu familia prender velitas. ¿Usted qué cree? Míreme el espíritu navideño. Sí, no, eso veo. Desde el 1 de diciembre, incluida las aretas de Renito. Mire, yo prendí velitas el viernes, prendí velitas el sábado, porque no hay mejor plan que ver los niños felices. ¿Y con natilla y buñuelo y todo? ¿Y con natilla y buñuelo y todo? ¿Y con natilla y buñuelo? Ya me las comí todas. Y así las velitas terminen derretidas en una bola gigante, convertidas. Es la felicidad de todos en la casa. ¿Y qué actividades haces en diciembre? ¿Qué buscas? ¿Cuál es tu agenda en diciembre de familia? Mi agenda de familia es perseguir cuánto show y cuánto concierto hay en la ciudad. Ah, creí que globos, creí que eran las que había pedido. No, eso los sonidos yo de lejitos, no, además porque Leo, tengo la hija ahí metida en medio de tanto concierto y tantas funciones. Artista además. Sí, ella es artista, es cantante, entonces persigo todo el tiempo esos shows navideños en los centros comerciales, en los parques, en la ciudad. Sacamos un día siempre para recorrer los alumbrados de Medellín y de otros municipios cercanos, eso es sagrado, hay que hacerlo. Hacemos planes en las casas, porque lo más importante, Leo, realmente es estar con la familia. Entonces, por ejemplo, el 15 es el día de regalos donde mi mamá, esta semana tenemos otros regalos en otra casa, hacemos comida, pero sobre todo estamos juntos. Ya están agendados prácticamente para diciembre. Totalmente. Bueno, a votar aquí, pero anotemos por aquí, por favor, invitación a Diana y la hija para que canten en paso a paso, no sé cuándo lo hacemos, hay que aprovecharlo. ¿Cuándo quieren? No nos podemos quedar con el concierto ahí en veremos. La línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan sus opiniones, sus preguntas, si tienen preguntas a propósito de la programación que vamos a mencionar con nuestros invitados, pueden comunicarse con nosotros. Si no, llámenos simplemente a contarnos ustedes qué hacen en diciembre, cómo se programan en Navidad con sus familias, a dónde van con sus hijos, qué tipo de actividades buscan. Si tienen algún recomendado, pues háganlo, llámenos y nos cuentan para nosotros también programarnos en Paso a Paso y toda la familia. Diana, te da pena, bueno, no, no, no creo que te dé pena hacer el ridículo. Voy calentando. Sí. Ah, bueno, no, yo le tengo unas invitadas con las que posiblemente puede cantar, puede ir calentando. Bueno, no te da miedo hacer el ridículo, sí. No, 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 ni cinco, Leo, no me da miedo ni me da asusto. Es más, en estos días me le voy a medir, ¿sabe qué? A patinar en hielo. No tengo ni idea, ni idea, o sea, yo no patino desde que los patines tenían cuatro rueditas. Tener la experiencia al día, pues, por si alguna cosa no. Pero vamos a intentar. Ah, bueno, eso está bien. Pues para que no les dé miedo al ridículo, y mucho menos si es para divertirse ustedes y divertir a sus hijos, este mensaje con el que nos conectamos hoy en Paso a Paso. Bueno, yo no advertí antes de invitar a ver el video que sacaron Españolito. Sí, te cojo el lágrino. Ay, con disimulo, te tapas así con la misma bufandita, te limpias las lágrimas, Diana, y vamos bien. Empezamos hoy nuestro Paso a Paso hablando de agenda cultural para este diciembre. La línea está abierta, 268-6033. Y aquí están de una vez nuestros primeros expertos en Paso a Paso. Nuestros primeros invitados llegan de la Secretaría de Cultura. Está el doctor Santiago Silva, subsecretario de Ciudadanía Cultural. Y nos acompañan, además, el grupo Orandantes. Lo dije bien, Orandantes, que están integrados por Alexander López y José Isaac López. Ellos son titiriteros, hermanos del teatro de títeres y marionetas Orandantes que están con nosotros. ¿Papás? Yo. ¿Papás de quién? De Mateo. Saludemos. ¿Mateo? ¿Cuántos años tiene Mateo? 22. ¿22 años o 22 meses? 22 años. Ah, no, no, ya está parada de aguinaldo. Ya está bien. Perfecto. Y el doctor Santiago, ¿papá en camino? En camino. ¿De quién? Ya sabemos de quién. Lucía y Emilio. Lucía y Emilio. Ah, perfecto, ¿y dos? Sí. Muy contento, muy asustado a la vez. La felicidad superará el susto. Seguramente. Así es. Seguramente será así. Pues bienvenidos a nuestro paso a paso hoy. ¿Qué tenemos para esta época decembrina en cuanto a agenda cultural en la ciudad por lo que resta del año? Hay mucha cosa. Ya arrancamos, obviamente, desde finales de noviembre con una agenda cultural bastante nutrida. Esta ha sido probablemente en los fines de año con más agenda cultural de los últimos años en Medellín. En este momento hay dos recomendados. Sin embargo, pues hay varias cosas de programación, pero en particular les queremos recomendar que visiten el Festival de Navidad en el Parque Juan Pablo II. Va a ser del 16 al 23 de diciembre. La asistencia es absolutamente libre, abierta, gratuita. Es una pregunta que siempre nos hacen a los eventos de alcaldía y la insistencia ahí es que esto está hecho para ustedes, para la ciudad, para las familias, para que visiten. ¿Y qué encontramos ahí? Hay de todo. Tenemos talleres dirigidos a niños, tenemos actividades recreativas donde pueden participar. Tenemos programación cultural y artística como la que vamos a hablar seguramente ahorita. Pero también un poco llegando la noche la cosa se pone un poquitico más parrandera también para que los papás se puedan entretener. Y digamos que durante todo el día se encuentra esa programación constante para que nos estén acompañando. Esto es el Festival de Navidad Parque Juan Pablo II. Parque Juan Pablo II, del 16 al 23 de diciembre. Del 16 al 23 de diciembre. ¿Esta iniciativa hace parte también de Medellín Brilla en Navidad? ¿O es una iniciativa diferente? No hace parte. La sombrilla, digamos, con la que estamos trabajando en diciembre desde la Alcaldía de Medellín Brilla en Navidad. Así hemos vinculado al Metro de Medellín, a EPM con los alumbrados y obviamente a la Secretaría de Cultura y a las demás secretarías de la Alcaldía de Medellín. Y esto tiene toda una programación muy nutrida. Dentro de eso están los festivales de Navidad, pues este de Juan Pablo II y a principios de diciembre teníamos el otro en pies descalzos. Y todas las actividades, el desfile de mitos y leyendas que fue este fin de semana, el concierto de Navidad que fue también este fin de semana y todo lo que va a suceder de aquí en adelante en alumbrados, en acompañamiento cultural, hace parte de Medellín Brilla en Navidad. Hablamos de alumbrados porque algo que de pronto se distingue de este año es que hicieron esos alumbrados no solamente concentrados en el Parque Norte, como fue el año pasado, que fue un extenso, digamos, espacio lleno de luz, sino que están repartidos en distintos sectores de la ciudad. Esta vez abarcaron más espacios en Medellín. Una de las ideas también que tenemos y que ha sido un trabajo que se ha hecho con EPM es encontrar otros espacios donde puedan estar los alumbrados. Ahora, alumbrar hace parte fundamental del ejercicio, pero digamos donde la alcaldía también se vincula es en la programación cultural. Durante todo diciembre más de 3.400 artistas se van a estar presentando en los diferentes espacios, tanto de alumbrados como espacios como el festival de Navidad de la ciudad. En Parque Norte en este momento, por ejemplo, si lo visitan, hay un grupo de 200 artistas constantemente acompañando la visita que las personas pueden hacer de los alumbrados, porque estamos convencidos, obviamente, que los alumbrados son una oportunidad muy bonita, pero que también es ese contenido lo que le da sentido a la visita y a estar en estos espacios. Además del parque, Juan Pablo II, hay escenarios alternos, definidos, donde la gente pueda consultar alguna programación, sepa dónde ir de una vez. La recomendación aquí general, sobre todo para que las personas encuentren el espacio más cercano, para que revisen los horarios con calma, es que entren a medellín.gov.co y que revisen toda la programación de Navidad. La programación física son 120 páginas, eso habla, digamos, de lo robusta que es esa programación. Tenemos programación descentralizada en los corregimientos, tenemos programación dedicada en los parques urbanos de la ciudad. Hay tanta cosa que la invitación, aparte, obviamente, de las invitaciones generales, es a que entren a la página, que revisen la programación y que se programen, porque hay muchas cosas para hacer en diciembre. Bueno, esta temporada comenzó el 30 de noviembre, ¿cierto?, que se le da apertura a toda esta celebración de Navidad. ¿Cómo le fue con esa propuesta de alborada cultural? Nos fue muy bien, nos fue muy bien por dos razones. La primera es que hemos estado viendo en la ciudad, en los últimos años realmente, pero este año también nos ha venido a confirmar un poco esto, que digamos que algunas formas de celebración que nos parecían inconvenientes, en particular el tema de pólvora, que siempre aparece en estas épocas, se ha reducido sistemáticamente. En este momento en la ciudad tenemos una reducción del 25% de quemado respecto al año pasado, y el año pasado fue el año más bajo de los últimos 15 años. Entonces, estamos viendo ahí algo que queremos llamar como una transformación cultural, algo que efectivamente está cambiando, y que tiene unas consecuencias en particular muy concentradas en nuestros niños, que son las principales víctimas de, digamos, este tipo de cosas. Entonces, la alborada cultural precisamente lo que buscaba era presentar una alternativa, una alternativa de celebración. Queríamos recibir diciembre, pues que digamos es la posibilidad de hacer una alborada, pero hacerlo a través de la cultura, hacerlo a través de la programación cultural. Y por eso ese día, el 30, tuvimos en seis comunas de la ciudad una programación concentrada, lugares en donde sabemos que históricamente ha habido una quema sistemática de pólvora, y llamar a los ciudadanos a que celebraran de otra manera. Esos lugares estuvieron llenos de personas, funcionó muy bien. Y obviamente los datos y digamos lo que sucede en la ciudad nos deja muy tranquilos de lo que está sucediendo. Hablamos de artistas invitados, pero aquí me faltan dos invitados, que yo voy a pedir el favor de Alexander y a Ron Sáenz que los llamemos, porque por ahí medio que están Braulio y Charly el payaso. Yo no sé cómo entran si necesitan fanfarria para que vengan, que van a estar en alguno de estos escenarios en la programación de Navidad. Yo quisiera saber, Braulio y Charly, ¿dónde es que van a estar? Bueno, pues ya que el secretario, el subsecretario lo ha dicho todo, ¿qué tenemos que decir nosotros, hombre? Que nada, que vayan, hombre, que va a estar supremamente buena la programación. Que estuvimos hace poco en... Pero ¿para dónde va Charly tú, oye? ¿Es que me voy a tentar? Ay, hombre, que bueno, este es mi ayudante personal, que siempre me forma el caos en cada espectáculo. Por favor, ¿tú te quieres dar mi ayuda subida a la mesa? ¿A esta? Que estoy muy chiquito. ¡Cójame! Pero agárralo, que él no muerde. Gracias. Muy bien. Ahora sí, me hacía. Ay, que muy bien. Perfecto. Yo también me subo. A ver, a ver, ahora sí. Ay, que tú mejor. Bueno, hay que quedarnos más cómodos, ¿no? Vamos para arriba. Bueno, hombre, que vamos a estar en el barco... Juan Pablo II. Juan Pablo II, el 18 y el 21. Tenemos dos espectáculos de Navidad totalmente diferentes, con técnicas diferentes, ¿no? Sí, marionetas y manipulación a la vista. Ajá, entonces, bueno, que lo van a disfrutar muchísimo, que es unos mensajes muy bonitos y con unos amigos nosotros, también muy interesantes. ¿Cuál es ese mensaje para esta Navidad? ¿Para los niños? ¿Para la familia? Bueno, una obra de la que tenemos, el mensaje es con los abuelos, con las personas de la tercera edad. Tenemos que estar preocupados por ellos, tenemos que ayudarlos, tenemos que acompañarlos y no dejarlos solos como floreros. Y la otra, porque de eso se tratan las obras que estamos presentando, es recordar siempre que hay una niña desamparada y hay que proteger. Bueno, esa fue la segunda obra que tenemos, que se llama El Sueno de Sofía. Y el valor de la amistad, porque esta, la chavala que consigue un amiguito que es un perro, y bueno, es una amistad entrañable, van a ver, que la van a pasar buenísimo. Pero entonces, con los hijos, durante esta Navidad también hay que hacer lo que hacen Alexander y Jorge Isaac, que es manipulación a la vista con los hijos. Tenemos que tenerlos a la mano, llevarlos siempre con nosotros. Sí, pero recuerda que ellos no son títeres. Ah, no, por supuesto. Eso sí, es llevarlos de la mano, pero no hacen lo que hacen estos hermanos conmigo. Que los van a tirar al agua tú. ¿Y qué es lo que hacen realmente Alexander y Jorge Isaac como protagonistas de Orandantes con estas marionetas? Cuéntenos el truco, porque aquí, estas marionetas, digamos, ya las veo yo un poco más... Bueno, tienes más hilos de lo que uno está acostumbrado a ver, y un mecanismo ahí que es el que permite mover la boca. Contémosle un poco a los televidentes en qué consiste este trabajo, Alexander. Yo soy Alexander, caminando por todos lados. Eres tú, hombre. Bueno, yo soy... La marioneta, la marioneta es una clase de títeres, todos son títeres, pues hay muchas clases de títeres, pero este es manipulado por hilos, es el que se llama marioneta. Esto tiene 12 hilos. Bueno, cada marioneta es distinta. Según lo que va a ejecutar, si toca violín, si baila, si... Sí. En este caso, esos 12 hilos, ¿qué mueven? Todas las extremidades, los ojos. Boca, las extremidades, los pies, en este caso no hay ojos, pero hay unos con ojos. Sí. Entonces, mueven los pies, ¿cierto? Las manos. Qué bien. La boca. ¿Ustedes elaboran toda la marioneta? Sí, claro. Están en todo el proceso, desde la carita, todo es hecho por sus manos. Sí, sí, sí. Todo, todo. Dos guiones, todo. Sí. ¿Cuántos personajes han construido? ¿Cuántos personajes puede encontrarse ahora en esta programación, por lo menos? En esta programación, bueno, en una obra tenemos cuatro personajes, en la otra hay cinco personajes, sería el nueve en esta programación. Bueno, estos personajes que vemos acá, hay una obra que se llama El cabaret de Braulio, que es un espectáculo de marionetas, donde este señor es el dueño del cabaret. Él es su ayudante, que le hace la vida imposible, y tienen un problema con un fantasma que se les aparece en el espectáculo, les quiere sabotear el espectáculo. Y nunca me deja trabajar, ni a tener mi espectáculo, solamente limpio y caliente. Y siempre es el problema, porque nunca la dejan debutar. Y bueno, tenemos obras de todo tipo, o sea, hay una obra que tenemos ganadora de becas de creación del 2015, que es una obra muy bonita, que es sobre el agua, se llama Villaflora y el jarrón mágico, que también es el marioneta. Ahora, ahorita tenemos unos montajes nuevos de ecologistas, que son las aventuras de Darwin, que también es el marioneta y con mucho animalito, que es sobre el cuidado del medio ambiente y sobre todo de la fauna silvestre, ¿cierto? De los animales en vía de extinción, pues aparecen ahí los anteojos, parece... ¿Una chucha? No, hombre, ¿qué chucha no se llama? Azadigüella. Azadigüella, eso, azadigüella. Bueno, y me imagino que todos estos personajes también hacen novena, ¿cierto? Están preparados porque ya se avecinan estos días de novena. Hombre, que claro, hombre, que yo toco... ¿Se saben las canciones y todo? Claro, que cantamos en el espectáculo, nos tiramos unas canciones buenísimas. Subsecretario, ¿a dónde hacemos la novena? Si no queremos de pronto estar en nuestra casa y queremos decir hoy, vámonos de plan de novena. Pues hay varios espacios, digamos que dentro de la programación de la alcaldía la idea es que también esa celebración tradicional de la novena pueda estar enmarcada. En el Festival de Navidad efectivamente va a estar también la celebración de la novena. Y hay varios lugares asociados, digamos, dentro de los parques tradicionales y sobre todo de los alumbrados donde también se va a poder hacer la novena. Perfecto. Leito, lleve su charanco. Hay que llevar de todo para cantar y maracas. La presentación de usted, recordemos las fechas para que... 18 y 21 de diciembre. 18 y 21 de diciembre, Parque Juan Pablo II. A qué horas? A partir de las 3 de la tarde, 3, 4, 5, 6 de la tarde. Van ustedes. Sí. Perfecto. Y esa programación se extiende... Del 16 al 23, durante toda la tarde, arranca como a las 2 de la tarde y va a estar a veces hasta la medianoche. Perfecto. Un planzazo. Un planzazo ya programada. Nos vamos a ir a un corte con nuestra frase en Paso a Paso y ya volvemos con más programación para ustedes. Recuerden que la línea está abierta, 268-60-33. Esta es nuestra frase en Paso a Paso. A propósito de esta época de Navidad, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Marían Rojas, Estape. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Volvemos a nuestro Paso a Paso y cambiamos de invitados porque de Confama llega nada más y nada menos que Lina Lara, que aparece aquí responsable de Agenda Cultural Confama. Muy responsable. La responsable de Agenda Cultural, Lina y Juan Guillermo Verdugo, que es el profesional de producción creativa de Confama, papá de más. De Isabel y Camila. De Isabel y Camila. Ya con Isabel y Camila que cuadrable. Pero son gigantes, son una señorota. Camila tiene ya 24 años, Isabel tiene 15. Otras que ya tienen que darle la guinalda al papá y a la mamá. Ella es música. Las dos son músicas. Perfecto, pues bienvenidos a nuestro Paso a Paso, que yo sé que ustedes vienen cargados de la agenda que trae Juan, por favor. Vamos a hablar de varias cosas, pero inicialmente, te hago que ya muchos televidentes seguramente han visto en la ciudad y es el Parque de los Propósitos que tiene Confama este año. ¿Qué es el Parque de los Propósitos? Bueno, pues contarles que tenemos en Ciudad del Río un escenario muy hermoso para compartir en familia Leo. Quisimos tener como un escenario en donde se pueda compartir con todos los tipos de familia. O sea, Juan tiene hijos, yo tengo hijos canes. Entonces, pensamos en familias que están conformadas de un montón de maneras y tenemos espacio para todas esas familias en el Parque de los Propósitos. Tenemos programación para toda la familia con escenarios en donde uno puede ir y estar, por ejemplo, en el picnic de los encuentros, en donde puede dejar un propósito para el año entrante, en el bosque de los propósitos. Otra vez poner ahí, si hago dieta este año, si los mismos propósitos que no hemos tenido. O cosas mucho más emocionantes, por ejemplo, para su comunidad, para su familia, ese retico personal, eso que hemos querido hacer y no hemos sido capaces, pero tener ese propósito ahí como una meta súper clara que vamos a poder lograr. Que si cumplamos, perdón, me acordé de una cosa que le estaba en el Parque de la Dieta. Del propósito de la dieta, no sé si lo vieron. El propósito como del 2014, bajar 6 kilos. Del 2015, bajar 8 kilos. Bajar de 2016, bajar 12 kilos. Así, 2017, bajar 20 kilos. En 2018, bajar 22 kilos. En 2019, quererme como soy. Eso es más o menos como lo que va a poner más de uno de ahora. Es mi propósito como el del gimnasio. Bueno, una duda, una inquietud que tengo con este parque de los propósitos. Está todo concentrado en este espacio que vemos aquí cerca, Ciudad del Río, porque vemos un árbol gigante, gigante, pero no sabemos qué hay ahí adentro. ¿Ahí va a ser todo esto? Ahí está toda esta programación y el árbol de Navidad es solo una de las atracciones. Tenemos un teatro de la cultura en donde tenemos programación desde las 5 y media de la tarde hasta las 9 de la noche. Y un poco es esa parrilla gigante que trae Juan, porque pensamos en programar cosas muy variadas y muy potentes que generalmente no están en escenario. Tipo ballet, tipo la Sinfónica de la Estrella, que uno dice, ay, súper culta la Sinfónica de la Estrella, pero además está súper contenta y súper enrumbada. Entonces, tocan vallenato, tocan porros, tocan cumbia. Como un poco bajar los formatos que vemos en teatro a esos escenarios en donde estamos cerca con las familias y demás. Es además una época como súper propicia para ver todo lo que es vocal. Entonces, digo que por esencia la Navidad y contiene todo el trabajo de los vocales de la ciudad, de las grandes ensambles vocales. Entonces, está el ensamble vocal de Medellín, está el grilo. Me la parto vocal en diciembre va muy bien, con el buñuelo nativo, el panal y yo. Eso todo es vocal. Entonces, tenemos como todo eso y una programación extensísima dirigida primordialmente, como decía Lina, a la familia. Además, el Parque de los Propósitos tiene el árbol central de los propósitos, pero tiene el capítulo también Río Negro. Entonces, en el Parque con fama Río Negro tenemos, digamos, la extensión de ese Parque de los Propósitos en esa zona, con una programación igualmente amplia, acompañada también por lo que ya hemos tenido siempre. ¿En Tutucán? En Tutucán. Entonces, en Tutucán y en el Parque de Río Negro en general, hay otro resto de programación que nos está acompañando. Yo diría que son alrededor de unos 90 grupos artísticos que nos están acompañando en ambos espacios, con una programación de música, teatro, danza, performance, muy amplia para toda la familia. Es decir, allí caen los más pequeñitos, los más grandes, hay títeres, hay teatro, hay grupos corales, hay bandas de pop, hay bandas que son más rockeritas. Entonces, vos te encontrás allá fácilmente a una agrupación vocal como Numen, que es una agrupación de chicas de la ciudad, y te encontrás igual a Violín Rock, que hace parte de leyendas del grupo Tenebraron, pero llevando al escenario en aire de rock la música navideña. Entonces, es un parche muy bacano para toda la familia, para encontrarnos además con los amigos y para que quepan todas las familias que conocemos. Pues suena divino, ¿no? O sea, podemos ir desde los papás con los chiquiticos, que tenemos 10, 12, con los abuelitos incluso, porque les encantaría escuchar, por ejemplo, la simpónica. Igual, claro. No, maravilloso. A mí me gusta mucho una cosa de adelante, Diana. Es gratuito, tiene algún costo. ¿Cómo hacemos para ingresar? Tenemos unos precios muy chéveres. Tenemos para tarifas A, B y C, que son como los afiliados a Confama, con una entrada de 2 mil, 3 mil y 5 mil. Y para el público en general está en 7 mil pesos con la oportunidad de disfrutar una feria de emprendimientos con un proyecto lindo que tenemos en alianza con Ruta N, que es el Power, que es una plataforma en donde se encuentran esos emprendedores y dicen, tu idea está maravillosa, vamos a convertirla en proyecto, o tu proyecto es muy potente, vamos a lograr que sea un negocio, o si tu negocio está consolidado, vamos a sacarlo para que tenga un potencial en el extranjero, ¿cierto? Ahí vamos a tener una muestra de esos emprendedores, hay pista de hielo, hay para jugar bolígol, para montar encicla, hay para hacer de todo un poquito. Es que sí voy a decir, yo veo una cantidad de cosas y yo quiero como detenerme un poquito en algunas de ellas, porque me llama la atención, por ejemplo, una que me parece muy chévere y quisiera saber cómo está diseñado ese espacio, que es el del conversadero. ¿Cuál es el conversadero? ¿Qué es lo que... Pues mira, un poco... O es para unir a sentarse con la familia, a echar carreto un tanto a ella también. Pero un poco es como que hay unas lecturas en torno a la conversación que nos invitan a valorar como ese escenario en donde podemos comunicarnos con otro y compartir lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo, lo que sentimos y demás. Ahora nuestra programación en Confama, especialmente como desde lo que programamos en parques, con Juan desde viajes y recreación y en agenda cultural, que es como una área nueva, con la nueva y potenciada capacidad de cultura, que capacidad es como esa fuerza de cultura que había desaparecido un poco de Confama. Confama, ahí queremos diseñar actividades que conecten con la conversación, pensando en que si nosotros aprendimos algo bonito o vimos algo que nos sorprendió y es eso, lo que compartimos en la noche con nuestras familias, sino el trancón o el asesinato o el robo, lo maluco que pasó, vamos a tener unas familias mucho más ricas en contenidos, muchas más conectadas por cosas, como con un fondo mucho más bonito y en esa medida eso se va a proyectar como a una sociedad y vamos a ser un poquito mejores. Lindo, como a contarnos historias de Navidad, recuerdos, momentos, a recibir contenidos muy bonitos y a compartirlos, por eso tenemos un espacio dedicado a la conversación. Hay otra cosa que es el picnic para el encuentro, pero yo veo que hay también sabores de familia donde se podrá saborear deliciosos platos de Colombia, del mundo, los de hoy. Claro, lo que más le gustó. En el picnic le cobran a uno escorche por el tamal, si uno lleva el tamal de la casa o se puede llevar todas las casas de la casa. O si no se quiere encartar con el tamal, pues tenemos una oferta increíble de los chicos, de nuestros emprendedores, que hay para todos los gustos, al que le gusta cargadito, como a ti, mi Leo, o al que le gusta livianito, que me gusta un poquito vegetariano, más suavecito y demás, tenemos para todos los gustos. Entonces está rico también ir y disfrutar y apoyar un poquito a nuestros emprendedores. Incluso para tomarse un vinito también, ¿no? También para tomarse una cosita en este momento de Navidad. Los propósitos, se escriben, se le dicen a Santa, ¿cómo es esta actividad alrededor del árbol? Los propósitos se escriben y vamos al árbol de los propósitos y los dejamos ahí, además para compartirlos, para enriquecer la conversación con los otros. Yo creo que el eje central de estos parques es el encuentro, el encuentro, lo que decíamos, de las familias, el encuentro con los amigos, el encuentro con una época que digamos es de evaluaciones y de proyecciones. Entonces un poco evaluarnos el año y proyectarnos hacia el año entrante, que es todo lo que queremos y dejarlo ahí escrito, ¿cierto? Entonces en ambos sitios está el árbol de los propósitos, igual tenemos el árbol de los propósitos en Tutucán, en ese parque, y obviamente en el de Ciudad del Río. Digamos que en Tutucán tenemos el plus de la participación de los personajes, que ya se han robado como el corazón de la gente, entonces está el encuentro con los personajes. Pero es una maravilla de cosita, que es una estrella y todo. No, todo, es una machera. Y vamos a tener también en el marco del Parque de los Propósitos la celebración de las fiestas como patronales de Tutucán, que siempre se celebran en el fin de semana del 29 del 30. Entonces vamos a tener ahí como un súper especial de propósitos con Puerto Candelaria y con una gran orquesta que nos acompaña aquí en Medellín, que llama la orquesta de Cheo y Toni, que son unos amigos venezolanos, que hacen emulación de los grandes éxitos de las orquestas venezolanas. Entonces ese fin de semana es un fin de semana de gran celebración. Y hay otro fin de semana de gran celebración, que es el de Bienvenida al Año Nuevo, que es en el Puente de Reyes, donde vamos a tener el Grupo Zafarrancho, que son unos chicos de la ciudad con una gran proyección, que vienen empujando con propuestas muy chéveres, como de pop y caribeñas. Y para la gente más adulta y para el recuerdo, vamos a tener Los Pamperos, que es una agrupación que ha acompañado a la gente desde hace muchos años, una agrupación muy tradicional, que también se ha robado como el corazón de la gente y está desde hace tiempo por ahí. Nos moríamos de ganas de tenerlos allá. Además de esto... Es un súper regalo para los abuelitos. Un montón de... Se van a morir. Ah, no, te cuente el rey. La música de la orquesta venezolana, pues mi papá y mi mamá ya van a bailar labillos, los melódicos, todo lo que... Un montón de artistas fundamentalmente locales, que hacen parte también de esos trabajos de emprendimientos culturales y que finalmente en esta época resumimos como lo mejor del año también, entonces llegamos ahí los artistas que nos han acompañado durante todo el año en las agendas de sedes y parques. ¿Hay programación de novenas nadiñas también en los parques, en el Parque de los Propósitos? En particular en Tutucán tenemos una novena en vivo con los personajes de Tutucán. Entonces siempre la agenda de Tutucán o del Parque de los Propósitos en Río Negro está acompañada por los personajes en principio, que hacen un saludo, hacen su novena en vivo, luego viene el concierto, el momento de la celebración y se cierra siempre con personajes. Bueno, ¿y la ruta del viajero en qué consiste? ¿Quién es el viajero? ¿El visitante? Sí, sí. Desde hace tiempo venimos insistiendo en que los parques de Confama son centros de viaje además, ¿cierto? Y son lugares para el esparcimiento desde viajes posibles para las familias. Y partíamos de la idea de que tu paseo, el viaje que vas organizando cada vez a cada parque, lo hace, lo puedes hacer como de zona en zona y de parque en parque. Finalmente vos encontrás con Confama opciones muy ricas, desde La Estrella, Copacabana, Guatapé, Río Negro, Barbí. Ahora estamos en Segovia y en el Bagre y en el parque Zungo. ¿Son nuevos? Sí, claro. Es un trabajo que estamos haciendo este año. Recibimos unos parques. Ah, y estamos también en el parque Los Salados, con Familiar con Camacola Aliados. Entonces, mira que es una agenda de viaje para la gente, es una ruta muy interesante para las familias de recorrer distintos ambientes. Si querés calorcito, te vas para Copacabana, si querés agua, te vas para Guatapé, si querés un espacio más ambiental, digamos, y rodeado de árboles y bosques, entonces te vas a Arbí, te vas a La Estrella, te vas a Río Negro. Es muy parchado, Confama tiene como el parche para todas las edades y para todos los públicos. ¿Horarios de este parque? De este parque estamos de martes a jueves, de 3 de la tarde a 10 de la noche. Y de viernes a domingo abrimos al mediodía para ir a almorzar, parchar desde temprano y estamos hasta las 10 de la noche. ¿Y esto va hasta el 7 de enero? Hasta el 7 de enero. ¿Todos los días se abre? Todos los días, menos los lunes, que lo estamos poniendo bonito para disfrutar durante la semana. 1 de enero, normal. Programa, parche en el parque Los Propósitos. Vamos a la línea porque está con nosotros Lady, día de Melanie, en el 268-6033. Lady, bienvenida, paso a paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué edad tiene Melanie, Lady? Tiene 4 años. 4 años, aplica perfectamente para el parque Los Propósitos. Sí, claro. Lady, ¿cuál es tu pregunta o tu aporte a nuestro tema? ¿Qué vas a hacer de esta vez siempre? Sí, es para hacer una pregunta. Quisiera saber como, pues, un poco más a fondo cuáles son los planes que hay como para llevar a Melanie, precisamente, que tiene 4 años, como para que ella se pueda divertir, como, pues, como que, ¿qué lugares o qué otros lugares la podemos llevar? Perfecto, Lady. Muchas gracias por participar con nosotros. Pues, Confama tiene una oferta sumamente amplia para... Sí, pero para una niña como Melanie, de 4 años, por ejemplo, ¿qué puede encontrar? Mira, de una parte, en los parques, pues, hay todo tipo de atracciones, para estar con los niños más pequeñitos, desde las atracciones mecánicas, hasta un montón de contenidos que tienen que ver con todos nuestros servicios y productos, con productos desde bibliotecas, desde cultura, que están acompañando los encuentros, conciertos para niños, títeres, y demás. Hay una pista, ¿no? Hay una pista de hielo, que sería perfecta para que empiece a ir a practicar. Ahí es donde se le apuntan bien, ¿no está? A Chávez vas a ver. Tienes que mandar fotos, Palma, ¿no? En Río Negro, en particular, hay un poco de atracciones nuevas, hay unas atracciones que tienen que ver con los juegos electrónicos, con una sala, pues, para el disfrute de los juegos electrónicos. Además, es una pista de carros increíble, que funciona impulsada por la energía que producimos montadas en bicicletas. Ah, pero esa Dino la conozco. Es una atracción nueva, la estrenamos hace ocho días, en la fiesta de los empleados de Confama. La estábamos probando para que todos la puedan disfrutar. Y la verdad, muy divertida. ¿Y esa está donde dejó la prueba? En Río Negro. En Río Negro, hay una pista de olor rica que sirve para los más pequeños también. Pues, están todas las atracciones que tienen que ver con agua. Pues, no para uno. En Copacabana está todo. Si quieren río, si quieren calor. Sí, en Copacabana están también todos los encuentros con todo el sistema de agua, con todo lo que tiene que ver con piscinas y los chorlocos en Guatapé. Está Acuaventura, está el Loco Deslizador, está todos los... Bueno, para los más chiquitos no es Arbí con toda la aventura. A caminar, a montar el caballero. Sí. Pero si hay unas caminadas muy ricas. Y si un poco a la tía que nos visite en el Parque de los Propósitos, acá en Ciudad del Río, que ahí con el tema de los viajeros le podemos dar un montón de opciones para que tenga este mes bien variadito y bien divertido. Finalmente, se publica, se materializa todo este sueño y todas estas experiencias en los Parques de Copacabana con el InstaSueño, que ya todo tiene que ir registrado. Sí, claro. ¿Cómo es esto? ¿Hay un espacio para la foto? ¿Hay un escenario lindo? Hay un espacio donde uno se puede tomar la foto, que además nos parece lindo, como que además de disfrutar, haya ese instante que uno puede conservar y que se puede llevar. Entonces, tenemos un escenario dispuesto para que se tomen esa foto en familia. Y creo que lo que le va a tocar a ella con su chica es irse con tiempo, porque hay muchísimas atracciones para disfrutar. Es que se está mirando dentro de la programación, vi también, Juan, por ejemplo, en Copacabana, el jueves 27, hay una noche para el Bienestar, que es una noche de meditación, de yoga, hidroaeróbicos, tampoco todo es rumba, hay muchas cosas variadas. Esas noches al parque es un programa que venimos desarrollando desde principios de este año y hemos estado... Los parques, digamos, que no tenían una gran afluencia de público, en las noches y lo que quisimos fue abrir el espacio de la noche. Allá recibíamos la gente que tenía como cursos en parques, pero desde hace unos ocho meses empezamos a abrir los parques. Lo que estaba esperando la gente era eso, que lo abriéramos para ocuparlos. Y en Semar, porque es como jueves, que normalmente la gente no... Ahorita estamos... Creo que la programación en la que estás haciendo referencia es de noviembre. Te pudieron haber pasado una programación que estaba un poquito... Pero iniciamos nuevamente con parques nocturnos, sino con la noche del parque en el mes de febrero. Finalmente, es una programación absolutamente variada también. Entonces, ha habido noches caribeñas, noches de olero, noches de rock, las noches de bienestar que tienen que ver con el cuidado del cuerpo y con rituales que tienen que ver con el cuidado del cuerpo. Noches deportivas, ha habido noches de karaoké, que es una actividad que hemos impulsado un poquito este año también y que se conjuga con otra que tenemos en Parque Propósitos ahora también, en un formato que se llama Canta con Nosotros. Lo tenemos y tenemos músicos en vivo para cantar canciones súper conocidas y que uno pueda... Ya tengo a diarra, la pista de patinaje y en los... Y la calentada ya está calentando para ahorita. Bueno, chicos, una pregunta que hay de mucha gente. ¿Se puede ir tanto a los parques recreativos de Conforma como al Parque de los Propósitos con mascotas? ¿Ya nos dieron que al Parque de los Propósitos sí? ¿A los parques también? En los parques, digamos que tienes que hacer una autorización para el ingreso de la mascota, sobre todo pues con los caninos, que sabemos que hay algunos que... Hay que tener un controlcito. Los caninos y los esposos. Pero es posible ingresar con la mascota. Bueno, ¿cuál es el gran propósito de ustedes a nivel personal y como gente con fama para el próximo año? Yo digo que seguir generando felicidad y contribuir a la felicidad de la gente. Finalmente, en mi vida personal, es el sentido de mi vida y tengo la oportunidad de compartir mi sentido de vida con mi trabajo. Entonces, finalmente, generarle oportunidades a las personas. ¿Seguir haciendo música? Muy feliz. ¿Seguir haciendo tus propósitos? Muy feliz. Seguir haciendo mucha música también. Sí, no lo saqué, no lo saqué. No, por favor. ¡Lina, al tuyo! Y el mío yo creo que muy conectado con el de Juan y yo creo que por eso estamos en estos trabajos en particular. Como que yo tengo claro que mi vida es mi familia, mis amigos y todo como lo que me haga vibrar. Como la naturaleza, vivo en Santa Elena y con eso quiero estar conectada siempre. Pero lo que me hace llorar como el sábado que tuvimos un festival en Aranjuez es ver que lo que planeaste, por lo que trasnochaste, por lo que tu equipo entregó todas las últimas semanas, hace feliz a una comunidad. Creo que es lo que más nos interesa. Y seguro que sí y lo están haciendo muy bien y en todas partes en la ciudad vemos letreros y avisos y vallas de Conjoma porque está creciendo y sobre todo lo que dice Juancho nos hace muy felices tener tanta oferta cultural y tanto por escuchar y por aprender de artistas nuestros. Hay que poblar y hay que ocupar todos los espacios de la ciudad. Son espacios hechos para el disfrute de todos, de la familia y pues ahí están, hay que irlos a ocupar. Finalmente, sí, pues no queremos que indeseables ocupen los espacios que son de todos. Entonces finalmente vamos a ocupar los espacios, salgamos, la noche nos está esperando, todos los espacios nos están esperando. Lo de la calle de la Paz en Aranjuez fue una machera este fin de semana, dos días continuos de programación y de encuentro con la gente, de conversación, de enriquecer la conversación con los vecinos, con los que no son tan vecinos. Y cuña muy corta, como que estamos en el parque de propósitos, los parques que tenemos como en región son importantes pero también que los esperamos nuevamente en nuestras sedes en Aranjuez, en Pedregal, en Bello, en todas las que tenemos en Confama que miren la oferta porque ya regresamos con agenda cultural y la vamos a mantener. Había estado un poquito ausente pero estamos de vuelta. Entonces como que lo pueden saber. Lina, Juan, muchísimas gracias. Gracias. que dará la opción el parque de los propósitos del 7 de diciembre hasta el 7 de enero, martes, miércoles y jueves entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche, viernes, sábado y domingo entre las 12 del día y las 10 de la noche. Nos vamos a una pausa con una de nuestras grandes citas pequeñitas a propósito de Navidad. esta surgió cuando después de ver una publicidad de Papá Noel dijo Miguel, papi, ¿cómo así? Papá Noel porque tiene un trineo. Entonces era el que le carga los regalos al niño Jesús. Miguel, a sus 6 años, una de sus grandes citas pequeñitas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Ve y dile en las montañas, en las llanuras, en los mares. Ve y cuenta en todas partes que el niño nació. Me quiero presentarte a alguien muy especial que ríe, llora y siempre te quiere ayudar. Cuando te sientas triste, con él puedes hablar. Si quieres divertirte, también sabe jugar. Ve y dile en las montañas, en las llanuras, en los mares. Ve y cuenta en todas partes que el niño nació. Es tiempo de alegría, es tiempo de cantar, es vida, es familia, es amor, es Navidad. Todos juntos al pesebre, felices a esperar, porque el mejor amigo muy pronto ha de llegar. Ve y dile en las montañas, en las llanuras, en los mares. Ve y cuenta en todas partes que el niño nació. Llegaron los abuelos, llegaron los abuelos, ya viene papá Noel, se siente en el aire, que el niño va a nacer. Las luces del pesebre, las luces del pesebre, el árbol de navidad, la cena está servida, vamos todos a pesejar. Ve y dile en las montañas, en las llanuras, en los mares. Ve y cuenta en todas partes que el niño nació. Ve y dile en las montañas, en las llanuras, en los mares. Ve y cuenta en todas partes que el niño nació. Hoy quiero estar contigo, quiero quererte más, que juntos compartamos tanta felicidad. Los chicos ya durmieron, porque pronto el niño Dios bajará con mil regalos, un beso y una canción. Ve y dile en las montañas, en las llanuras, en los mares. Ve y cuenta en todas partes, que el niño nació. Que el niño nació. Que el niño nació. Ve y dile en las montañas. ¡Bravo! Bravo, 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 bravo. De dónde podrían ser estas jovencitas cantantes, sino de canto alegre. Pero yo sí quisiera escuchar un capelazo del coro de Diana. Diana, la cantaste toda. Claro, ya calenté. Ya calenté. ¿Cómo era el coro? Ve y dile en las montañas, en las llanuras, en los mares. Ve y cuenta en todas partes, que el niño nació. ¡Ay, ay, ay! ¿Canto alegre también? Pero claro, Leito. Es que, bueno, una de las preguntas era ¿cuántos años tenía canto alegre? ¿Cuántos años llevan cantándole a los niños en la Navidad? Treinta y pico. Y de esos, yo estuve un montón. Treinta y cuatro años, estuviste en canto alegre también. Sí, fue ahí pasé. Si es que siempre hemos imaginado a canto alegre como un niño, como son quienes participan de su coro, de sus montajes. Y es una entidad que ya lleva treinta y cuatro años en la ciudad, llevando alegría, llevando muchísimos espectáculos de mucha factura, de muy buena calidad. Y aquí están con nosotros hoy cuatro de sus integrantes. Que las presento. Sofía Montoya. Sofía, bienvenida a nuestro paso a paso. Muchas gracias. Saray Castrillón. Hola. Hola Saray, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? María Alejandra Álvarez. Yo, hola. Y Sara Echeverry. Hola, ¿cómo estás? Ahí están las cuatro. Yo creo que Sofía es guitarrista. Sí. Además de cantante, ¿tocan algún otro instrumento ustedes también? Yo toco piano y guitarra. 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 Tenemos artistas integrales aquí, Diana. Además que ya guían a los niños pequeñitos, dan clases en los semilleros, a todas estas miniaturas que están comenzando y que quieren ser canto alegre algún día. Entonces, todavía hay mucho por hacer, muchachas. ¿Cuántos llevan en canto alegre cada una de ustedes? Yo estoy en canto alegre desde los siete, seis años. Sí. Yo sí empecé más grandecita. Apenas llevo seis años, pues a comparación de todas ellas. Yo sí llevo diez años. Diez años. Yo ocho. Ocho. Entonces, digamos que todas han participado en espectáculos de Navidad. Claro. Claro. Claro que sí, bastantes. ¿Cuál le recuerda? ¿Cuál ha sido el favorito, tal vez? Uy, el tesoro. No. Sí. O ni siquiera de Navidad. Por ejemplo, en Bogotá, el año pasado con todos los niños, los teatros se llenaban. Era impresionante. Bueno, pero me imagino que hay una gran experiencia cada año y creo que de eso estamos de acuerdo. Y es como ese gran evento, el gran concierto, se concentra todo un día, que es para las familias y es en el metropolitano. Yo creo que ahí donde se muestran todas las habilidades, todas las capacidades, los instrumentos, las voces, el baile. Es como el gran show y el regalo para la ciudad que trae Canto Alegre cada año. Además de todos los conciertos que nos van a presentar ustedes. ¿Dónde las podemos ver? Claro que sí. Esta Navidad ha sido como una Navidad muy mágica. Como dices tú, empezamos con el concierto tradicional que es en el Teatro Metropolitano para todas las familias que ya lo tuvimos. Estuvo lleno el teatro y pues siempre es como el tradicional de todos los años. Además, este año tenemos cuatro formatos. Uno de ellos, el sinfónico que es con la Filarmónica de Medellín que ya hemos tenido varios conciertos. Y además, nos faltan dos. El 14, que es en el Museo de Arte Moderna a las 7 de la noche y el 16 en el Aeroparque Juan Pablo II en el Festival de la Alcaldía. Ah, perfecto. El Festival de Navidad. Entonces, para que aclaremos, ¿cuándo en Juan Pablo II? En el Juan Pablo II, el 16 a las 4 de la tarde. 16, 4 de la tarde. Y el 14 en el Museo del Castillo. No, en el MAM. Ah, en el MAM. Aquí, este viernes. En el MAM, en el Museo de Arte Moderna. Exacto, a las 7 de la noche. Esa parte como en el sinfónico. También tenemos el formato tradicional que ha sido pues el que es con nueve músicos en la banda y ya los niños cantando. que ese también vamos a estar en el Aeroparque Juan Pablo II, el 18, el 20 y el 23. Y en el Parque de Propósitos, que incluso nos estaban contando ahorita, también el 18 y el 22. Perfecto. Programación para la familia. Pero es que además tiene que manejar estos formatos porque son tantos niños, cada vez Canto Alegre crece y crece en niños y en ofertas musicales que tienen que cubrir toda la ciudad. Entonces, por eso también están como divididas en formatos para darle gusto a tanto público de tantos sectores de la ciudad. Es que están dando más a las uvas, que están presentando las diferentes uvas de la ciudad. Sí, sí. Exacto. Estamos en... Pues ya hemos estado con el formato de pistas que es como el que nos permite ir a los distintos rincones de la ciudad. Y ya nos quedan el 15 en La Uva La Esperanza, el 22 en La Libertad y en La Libertad. Y ya hemos estado, pues, en distintas uvas recorriendo la ciudad. Que me lleve llenando a los niños de alegría porque son canciones tradicionales que han escuchado siempre y que muchos ya se la saben. Y que no son además para los niños. Le cuento, pues, si yo me sé el rap de la basura. Yo me aprendí todo. Yo me aprendí por lo menos dos trabajos discográficos de Canto Alegre del lado de los hijos, porque además es música hecha, no es para niños, es para la familia. Son ritmos muy pegajosos, mensajes muy bonitos, que además, pues, si tienen la oportunidad, vayan a verlas en sus conciertos, pero además uno puede tener un concierto de Canto Alegre todos los días en su casa a través de redes sociales. Hay un canal de YouTube, hay un sitio web. ¿Cuál es para que la gente también consulte? Sí, claro que sí. En las redes aparecemos como Canto Alegre. En Instagram sí es guión bajo Canto Alegre y otra vez guión bajo. Y ahí estamos como constantemente publicando contenido, además también en Spotify. Incluso en estos momentos estamos en proceso del lanzamiento de unas nuevas canciones para que estén muy pendientes la próxima semana. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos llegando al final de nuestro Paso a Paso. Un agradecimiento muy especial a Diana por acompañarnos hoy. Medito, con mucho gusto, como siempre. Con todo el corazón, cada que quieras. Siempre invitadísimo. Gracias a todos. Y un agradecimiento, por supuesto, a nuestras invitadas, Sofía, Saray, María Alejandra y Sara, que están con nosotros en Canto Alegre, que se despiden cantando en Navidad. Nosotros los esperamos mañana en otro Paso a Paso con otro tema de interés. A ustedes muchas gracias por conectarnos. Disfrútense mucho esta Navidad. Abrácense mucho, ámense mucho, dialoguen mucho y canten, como lo hace Canto Alegre, para despedir nuestro Paso a Paso en Navidad. Para que el mundo se haga realidad. En Navidad. Para que el mundo sonríe al despertar. En Navidad. Para que se abra la puerta y no se cierre más. Para que el cielo se vista de color. En Navidad. Para que lluevan semillas del amor. En Navidad. Para que alfombre los campos con tu olor. En Navidad. Para que cantes con más de una canción. Arre borriquita. Arre borriquita. Arre burra arre. Arre borriquita. Que llegamos tarde. Arre borriquita. Vamos a Belén. Que en Belén acaba el niño de nacer. Para que llenes de luz la oscuridad. En Navidad. Para que nunca te canses de volar. En Navidad. Para que el día te enseñe la verdad. En Navidad. Para que el viento te sirva caminar. Campana sobre campana. Y sobre campana una. Asomate a la ventana. Verás al niño en la cuna. Para que siempre te hagas ilusión. En Navidad. Para que todo sea un solo corazón. En Navidad. Para que el frío se llene de calor. En Navidad. Para que no me equivoque de canción. Ven a cantar, ven a cantar. Que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar. Que ya está aquí la Navidad. Para que el cielo se brisa de color. En Navidad. Para que llevan semillas del amor. En Navidad. Para que el cumbre en los campos con color. En Navidad. Para que cantes con más y una canción. Navidad. Navidad. ¡Navidad! ¡Dulsa Navidad! ¡Alegres nosotros! ¡Estamos y con la Navidad! ¡Navidad! 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 ¡Navidad!